Papel, tecnología, café, la tinta, palillos de madera, servilletas de papel. Ahora mismo no tengo hambre, he comido bien, así el tiempo lo consumí. Así describo mi mesa ahora mismo, mientras pienso con usted. Me quedan por vivir los inviernos, que a la vez son de la tarde. Y pienso, acariciando tu tele, sin tocarte, con la esperanza de que no sea demasiado tarde, eso de volver a amarte. Así pasaban mis días, viendo películas sobre americanos, compañía de café, dos rusianos de comer. Quería que volviera, quería volver a ver, era el pan de cada día, después de comer, hambre de tus labios, en menos de la tarde. ¡Gracias! 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 las tres, estas las pidas de COVID